¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de novedades Liz. En esta ocasión les traemos un video de pijamas de temporada, muy muy bonitas, navideñas, de personajes como Kitty para niños y adultos. La tienda se encuentra en calle Lecumberri, número 9, esquina con Leona Vicario. Miren, les voy a mostrar la fachada para que la puedan ubicar fácilmente. Vemos la lona en la fachada que dice Lecumberri, número 9. En la pantalla les vamos a dejar su dirección y número telefónico para que los puedan contactar y pedir información. Recuerden, la tienda se encuentra en Lecumberri 9 entre Leona Vicario y Rodríguez Puebla. Miren, en la parte de afuera tienen exhibidos mamelucos de personajes para niños de la 3 a la 14, pero también manejan los de adulto, por aquí los vemos más completos. También manejan ventas por paquete y por pieza. Todo esto que les estoy mostrando lo maneja la misma tienda. Vean, por aquí tenemos ofertas de pijama de $75 pesos la pieza. Varios modelos diferentes y por paquete con 10 piezas tienen un costo de $70 pesos. Luego está de por acá que es pijama polar, tiene un costo de $100 pesos la pieza o $90 por paquete. El paquete viene surtido con modelos diferentes. Y por paquete, recuerden, $90 pesos y una pieza le sube $10. Están en $100 pesos la polar. En $75 pijama ligera como esta de acá de manga corta, $70 por paquete. Vean, está con estampado de corazones. Estas son las polar que están en $100 pieza o $90 paquete. También tienen con estampados navideños. Vean, están muy muy bonitas. Manejan de dama, caballero, unisex. Lo mejor de todo es que manejan precios de pieza y paquete. Una forma muy fácil de llegar a esta tienda es por el metrobús y la estación más cercana es Teatro del Pueblo. O también pueden llegar por Metro Tepito. Caminan Manuel Doblado hasta llegar a Lecumberri y ahí van a dar vuelta. Están pasando justamente Leona Vicario si vienen de Avenida de Circunvalación o de Manuel Doblado. Miren, aquí vemos las ofertas de $85 pesitos, pijama polar. Ahí está. Los precios son bastante accesibles para que ustedes puedan iniciar su propio negocio o también para uso personal. Miren, por ejemplo, la de color verde es con temática navideña. Luego vamos a continuar en la parte de adentro. Manejan varios modelos de pijama polar. Tienen variedad en estampados como Winnie Pooh, Osito, Dinosaurio. Vean, el gatito, cactus. Muchos modelos preciosos. Estas pijamas vienen por tallas, chica mediana, mediana grande y grande extra grande. Tienen un costo de $140 mayoreo. El mayoreo es a partir de tres piezas iguales o diferentes. La textura es bastante suave. Son calientitas para esta temporada. Y de cada modelo manejan de cuatro a cinco colores. Vienen bordadas con las letras en la parte de enfrente al igual que los estampados. Por aquí tenemos otros estampados, miren, de puerquito, gatito, oso polar, changuito, son varios. Luego en la parte de abajo tenemos pijama polar con estampados, pero esta es un poquito más sencilla. Pero aún así no deja de estar muy linda. Estas tienen un costo de $90 mayoreo o $100 la pieza. Recuerden, aquí manejan ventas por pieza, mayoreo, que es a partir de tres, o paquetes de diez piezas. Miren, todas están muy bonitas. Y lo que me gusta de estas pijamas es que estiran. Porque ya ven que algunas son, aunque son polares, son como que de tela rígida. Miren, hay estampados de pandillitas. Con temática navideña. De ositos, gatitos, varias. Cualquier modelo que les agrade de estos está en $90 pesos mayoreo. Por lo regular, les sube $10 pesos si solamente quisieran una sola pieza. Entonces, pues está bastante bien. Manejan pijamas para niños, como esta de por aquí. Están en un costo de $120. Brillan en la oscuridad, así que este tipo de pijamitas, pues les va a encantar a los niños. Son de niña y niño. Talla 4, 6, 8 y 10. Diferentes colores y estampados. Les comento, brillan en la oscuridad. Por aquí continuamos con otros modelitos. Miren, están súper bonitas. Estas tienen de Kitty, de Melody, de Vox Bunny. Estas tienen un costo de $190. Y las combinaciones vienen iguales o diferentes. Por ejemplo, la de Kitty, pues es de un mismo color. En la parte de arriba, vimos otras que la sudadera es de un color y el pantalón de otro. Solamente quisieran una pieza, si se las venden, pero sube $10 pesos. Continuamos con el modelo de short y top. Vienen con estampados de personajes como Sailor, Bob Esponja, La Pantera, Minnie, Winnie Pooh. Son varios modelos. Son pijamas ahorita para la temporada, bastante abrigadoras. Tela polar. Tienen un costo de $140 mayoreo. Miren, están preciosas. Y les venden también por pieza, pero sube $10. Son unitallas. Estas y las que les acabo de mostrar de sudadera y pantalón son unitallas. Miren, trae el resorte del top en la parte de abajo y el short, pues, en la cintura. Les queda al máximo a una talla 34 o puede ser 36, porque este tipo de tela, les digo, estira. Varias estampados y colores. Por acá abajo tenemos de vaquita, de stitch, de osos escandalosos. Miren. Por el momento, solamente tienen ventas aquí en tienda. No están realizando envíos. Así que si ustedes están interesados y son foráneos, pueden acercarse a alguna chica comisionista que les pueda realizar su compra y envío. Sus horarios son de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Los pagos son en efectivo. Y su número telefónico se los vamos a dejar aquí abajito en la descripción o en el transcurso del video. Miren, por acá tenemos mamelucos de bebés de la talla 1 a la 3 en 160. Hay para niña y niño. Miren, hay de mini, Capitán América. Igualmente, tienen varios estampados o personajes. Entonces, aquí van a encontrar pijamas para toda la familia. Para bebés, niños, niñas, adolescentes, para los papás y también para la mamá. Miren, por acá tenemos de Minions, el hombre araña, de la talla 1 a la 3. De verdad que los invitamos a que visiten la tienda para que conozcan toda la variedad de pijamas para toda la familia. Por aquí continuamos. Pijamas ligeras. Vean, tienen de mini, de pato Donald. De marcas, vean. Están en 110, mayoreo. Lo mejor de todo es que vienen por tallas. Mediana, grande y extra grande. Nada más que aquí no les caben todas exhibidas. Luego, las que siguen de la hilera del medio, están en 150, pero son tres piezas. Es la playera, el shorts y el pantalón. Pero estas vienen térmicas por dentro. Están súper padres. Varios personajes y otras vienen con estampados de marcas como Dior y otras. Vienen por tallas. 140, mayoreo. Les comento, vienen afelpadas por dentro y en tallas hasta la 2XL. 140 al mayoreo después de tres piezas. Una pieza por lo regular les sube 10 pesitos. Ustedes las pueden elegir a su gusto. Recuerden que también tienen venta por paquete. Por aquí tienen las batas, súper calientitas, en 260, mayoreo. Vienen bastante amplias. Estas sí le quedan a una talla 36, 38. Vean. Tienen varios modelos diferentes. La cuestión es que cuando ustedes visiten la tienda, pregunten a las chicas para que les puedan mostrar. Por aquí continuamos con una pijama polar de top y pantalón. Estampados de Kitty. Tienen un costo de 170, mayoreo. Luego esta de color rosa está en 190, mayoreo. O la pieza en 200. Pero vienen bastante calientitas. Están gruesas. Es sudadera con pantalón. Y miren, vienen bordados los estampados. De box bonnie. De gatito. Y tienen varios. También si ustedes buscan algo más ligerito, es como esta. Son un italla. Tienen un costo de 110, mayoreo. Manejan bastantes modelos en pijamas. Pijamas, ya sean ligeras, polar, de temporada, en sudadera y pantalón. O también pijamas sexys. Continuamos con pijamas de satín, bata y camisón. En 120, mayoreo varios colores. Tenemos esta otra de por acá, en 150 hasta la talla 44. Estos camisones vienen bastante amplios y son de licra con algodón. Luego este en color morado o lila, está en 100 pesitos y vienen por tallas amplias. Les quedan hasta una talla 40. 100 pesitos. Miren, por acá vemos otros modelitos que vienen estampado de flores en 100 pesos también. Y son modelos amplios que le quedan a una talla 38, 40. Son largos, ven. Varios colores. En la parte de arriba pues tenemos más camisones. Van cambiando de precio según el modelo. Continuamos con las pijamas de satín en estampado de personajes. Tienen un costo de 170 y vienen por tallas. Luego tenemos las pijamas de satín como la morada, rojo y rosa. Están en 120. Miren, por acá tenemos este modelo con el shortcito bien sexy. Tiene un costo de 200 pesos. Al igual que estos otros dos modelos, están en 200, pero es el blusón o camisón y la bata. La verdad están muy, muy bonitas. Estas son de muy buena calidad. Licra y algodón. Tenemos esta pijama de 4 piezas en 150. Es la playera, es short, pantalón y la bolsita para que la puedan guardar ahí mismo. Por aquí les muestro, miren. Así viene el shortcito con el estampado de Kitty. Al igual que la blusa, la bolsita y el pantalón. Obviamente tienen más colores y estampados. Por aquí tenemos este camisón. Está en tan solo 100 pesos. Miren. Son tallas amplias. Tenemos otro conjunto de bata y blusón o camisón en 200 pesos, el de color azul. Ahorita por la temporada tienen bastantes modelos muy bonitos para que ustedes puedan venir, comprar para uso personal o también para vender. Pero ahí ya sería venta por paquete para que también les convenga. Todo el año están manejando pijama. Pero ahorita en especial por la temporada del frío, está bastante surtida la tienda. Tienen muchos, muchos modelos diferentes. Para bebés, niñas, niños y adultos. De este lado tenemos otro tipo de pijamas. Tienen un costo de 140 mayoreo. Son para dama o también las pueden usar unisex. Vienen por tallas de la mediana hasta la extra grande. Los modelitos pues están bien padres, miren. Hay de gatito, de conejo, de osito. Tienen más de 10 modelos diferentes. Por acá vemos de Mickey, de Disney. En colores combinados. Les digo, vienen por tallas 140 mayoreo. Por paquete, pues obviamente baja. Los paquetes vienen de 10 piezas. Recuerden que no están haciendo envío. Solamente son ventas aquí en tienda. Vean esta de Dumbo. Esta es un poco más lisa. Nada más tiene un poco de estampado de letras. Vienen bordadas. Están en 140 mayoreo o 150 una pieza. Vean la de Totoro está súper padre. En color rosa. Hay dos modelos diferentes de ese mismo estampado. Y por aquí tenemos pijama polar para adulto en 170 mayoreo. Les dan una talla máximo 38. Hay varios colores lisos. O también hay con estampado de cuadros, miren. Vienen bastante amplias. Les digo, les dan máximo una talla 36, 38. Ahí está. Más de seis modelos diferentes para caballero. En la parte de abajo, igualmente para caballero. Pero estas vienen un poquito más reducidas y son mucho, mucho más económicas. Aún así, siguen siendo pijama polar. Tienen un costo de 120 mayoreo o 130 la pieza. Miren, tenemos en color negro, azul marino, café, gris. También manejan modelos de licra con algodón para los lugares que no son tan fríos. Miren, siguen usando este tipo de pijamas. Varios modelos diferentes, tanto para caballero y dama. Por aquí les voy mostrando para que vayan checando todos los modelos que tienen en exhibición. Aparte tienen más en bodega. Miren, manejan pijama de satín, ligera, polar, de short y playerita. No tan abrigadora. Porque les comento, hay lugares donde hace calor que no necesitan tanto como que la pijama polar. Por ejemplo, en Veracruz, Acapulco, etc. Por aquí vemos algunos de los modelos de short y top, pero siguen siendo polar. Por aquí enfrente tenemos los conjuntos de pijama para niños. Tienen de licra con algodón o también polar en 120. Mayoreo cualquier modelo que les agrade. De las tallas 4, 6, 8 y 10. Recuerden que están en calle Lecumberri, número 9, entre Leona Vicario y Rodríguez Puebla. La tienda está bastante surtida para que ustedes puedan elegir a su gusto. No están realizando envíos. En la cajita de descripción encontrarán todos sus datos completos. Y bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho. No se olviden suscribir, compartir y regalarnos un like que nos ayuda bastante. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!